DJ Taduró Mez Me hace falta tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú Baby girl, con tú Yo te vi pasar ayer con otra de tu mano No sentí dolor, ni pena, ni resentimiento Comprendí que solo vives el momento Te acercaste y me dijiste no te abiertes No, está bien, vuela cuando haga el viento No conoces el amor, tan solo tienes sexo Fue fascinante, caradeo, pero oculta tus ternos Te aseguro que otra vez no me calles con eso No me hace tener en tu triunfa una vez Te juro mi mujer Me despuse el teléfono de dos y de tres Pero tú también algún día te toca perder Y reconocerte que te quise con el alma Cuando estés enamorada Baby girl, el uno de dos y de tres Pero todavía algún día te toca verte Y reconocer que te quise con el alma Cuando estés enamorada Partes de la alegría Jamás pensé que esa noche me cambiaba a su vida Sentí tu cuerpo que adoría Me hiciste estudios, seguro que pensé que no es mía Partes de la alegría Jamás que vencer y salir, sol llega otro día Así se debe en un lugar De esa noche me acabó Sí, no, 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 no A ver, no, no A ver, no, no, no me veo la cintura Y va suerte de la temperatura Como forma de aventura El que no baile para basura Una pregunta Andando frita Porque el body no se apunta Los cristales al body, body no me presunta A mí me enloquece si el maquillaje se es duro Mi amor, me encantaría Levarme en tus sabanas Y que me pidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica Y que me pidas más, 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 más Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, el fuego no se hace Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, el fuego no se hace Si contas con tu barriga, yo con mis palas también Y bien, bien, diga pa' acá, ¿dónde estés? Quiero subir, quiero ir, yo quiero ser tu rey Ella está buscando que le den, 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 den No se quema, no disuprema 120 grados, cuidado que te quema Mami, sal de los adultos, dale, rema, rema Porque tú eres extrema, dame un masaje con crema Mi amor, me encantaría Levarme en tus sabanas Y que me pidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica Y que me pidas más, 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 más Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, el fuego no se hace Lo quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, el fuego no se hace Compañeros, no traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes un acto suicida Atentamente a los extraterrestres musicales Los líderes del movimiento ¿Sabes qué? Así calate, maquillate, señora VIP W, W, Yandé, los extraterrestres musicales Baila, Vito, Nasi, Marioso Ey